Yo te llevo, voy dentro de mi, la locura que viví por ti Aún se alberga, en mi corazón, te dejé partir, no me explico la razón Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor Con tu amor, oh con tu amor Fue mi orgullo, oh mi estupidez, que me entorbeció Otra vez desaté, quizás no supe valorar tu amor Aunque te ofendí, te suplico tu perdón Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor Con tu amor, oh con tu amor Vienen a mi mente tantas cosas Que ni yo me puedo perdonar Pero nunca, nunca te he dejado de amar Yo te llevo, voy dentro de mi, y si tu me llevas, voy dentro de ti Los dos sufrimos, igual detención, el separarnos Fue una tonta decisión, porque paso la vida pensando Paso la noche soñando, paso la noche soñando con tu amor Yey, yey, porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Yey, yey, porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor